Hola, soy Cintia, aquí está mi primo de visitante. Hola. Hoy yo hice este gel antibacterial y mi primo me ayudó. Este recipiente estaba solo porque ya se me había acabado. Pero le dije a mi mamá que se podía hacer uno y me dijo que sí. Le eché alcohol, agua y antibacterial. Ve un poquito. Después se hizo así, uy, como gelatina. Y en este recipiente que ustedes ven aquí, en este, estaba vacío y lo llené de este. Este no mi mamá lo compró ayer. Se lo puse y me gustó mucho porque me lo puedo llevar para varias partes. Este es para la casa. Este. Miren. Este es para la casa y este es para salir. Me gustó mucho porque es de un apachito. Este. Y lo que más, este, voy a mandar saludos para... Yessica Zavalo, González Zerzma, Mayreni Isabela Mayrán y Garza Juárez Loana. Son las tres niñas que me han mandado más solicitud. Y, este, suscríbanse en este canal. Este, soy Cintia. Él es Mario. Él es Mario. Gracias por ver el video.